Cuando surgió Proinnova, surgió con el objetivo de incentivar, de aflorar el talento que sabemos que existe entre los 1.547 trabajadores y trabajadoras de la casa. Viene a mostrar el trabajo de los hombres y mujeres que como servidores públicos se ponen al frente en su hora libre, al frente de una idea, un proyecto que ha de convertirse en un banco de buenas prácticas. Por los perfiles que han subido aquí, se muestra claramente que la innovación no solo está en la juventud, en el ámbito de lo digital. En esa administración del siglo XXI yo creo que la diputación tiene mucho que aportar. Si estuviéramos haciendo no lo que se hacía hace 200 años, sino lo que se hacía en los años 80, probablemente no seríamos útiles a la sociedad. Que no tenemos mucha visibilidad por el carácter de las propias diputaciones, pero que lo importante es que esa visibilidad sí que sea de una enorme utilidad para lo que trabajamos, que es el equilibrio, el desarrollo y la armonía de nuestra provincia. Y desde esa armonía hacer región, porque si hiciéramos desde la provincia provincialismo estaríamos fallando. Propone una serie de mejoras sobre los servicios ofrecidos a los colectivos de personas mayores y o inmigrantes que no hablan castellano para poder acceder a la administración provincial y así poder presentar, solucionar o gestionar sus asuntos ante éstas. Se deberían implementar un traductor de idiomas para los textos de estas páginas que faciliten las gestiones a las personas que no hablan castellano. Hemos visto que el método más usual, sobre todo para las personas mayores, suele ser la llamada telefónica, por lo que se propone agilizar las gestiones telefónicas entre los ciudadanos y ciudadanas con la administración provincial. Queremos crear un espacio de interacción y de mediación, donde debatamos, reflexionemos y repensemos nuestra práctica profesional para diseñar y construir productos que mejoren nuestro trabajo diario y sirvan de referente para otros colectivos. Centrado en el análisis de los puestos de trabajo, en la relación entre competencias y tareas y en la mejora de la profesionalización de los recursos humanos en las administraciones locales. Gracias. 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 Gracias.